Algunas marcas en los cráneos y huesos de algunas especies, así como la forma y características de la dentadura de grandes y ágiles dinosaurios, dejaron ver cuáles eran los más agresivos y peligrosos en aquellas eras. Viajemos en el tiempo y echemos un vistazo a los top 10 dinosaurios más peligrosos del mundo. Hola a todos, yo soy Max y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Además de darle manito arriba para seguir disfrutando de este grandioso contenido. Ahora sí, comencemos. Número 1 Este animal tenía una coraza de placas óseas y nódulos óseos que cubrían todo su cuerpo excepto su vientre e iban desde la cabeza hasta la cola, en la que tenía una masa ósea que usaba para golpear a los depredadores. La coraza estaba rematada con espinas para asegurarse de que ningún depredador se acercara. Para evitar volcar y que le mordieran en el vientre, este animal doblaba las piernas cuando le atacaban de forma que se quedaba pegado al suelo. El famoso mazo caudal del alquilosaurio también se compuso de grandes osteodermos, que se hallaban fusionados hasta las últimas siete vértebras caudales que se entrelazaban para formar la base del mazo. Se han preservado gruesos tendones, los cuales se ataron a estas vértebras. Estos tendones permanecían parcialmente osificados y no eran muy elásticos, proporcionando mucha fuerza al final de la cola cuando ésta se balanceaba. Al parecer, el mazo funcionó como una arma defensiva ya que pudo ser capaz de producir un impacto lo suficientemente devastador para llegar a romper los huesos de un atacante. Número 2 A pesar de su gran tamaño, el Utahraptor era un corredor bípedo esbelto, ágil y ligero. Su cuerpo, que recuerda al de las primeras aves, se caracterizaba por tener unos brazos largos con garras afiladas. El pecho era corto y estaba ubicado en posición horizontal. La cabeza del Utahraptor era robusta y sus mandíbulas eran muy poderosas, y estaban repletas de pequeños dientes afilados, acerrados y curvados, idóneos para desgarrar la carne. Sus ojos estaban situados en una posición media entre la lateral y la frontal, lo que permitía calcular bien las distancias pero sin sacrificar la visión periférica. A juzgar por su gran cerebro, el Utahraptor tenía la inteligencia suficiente para cazar en grupo y además revelan que tenía una buena visión que le permitía detectar no solo las presas grandes y calcular dónde están, sino que además podía detectar presas más pequeñas como lagartos o mamíferos y capturarlas. Su olfato también era muy fino y podía detectar presas a varios kilómetros. Número 3 El Giganotosaurus fue uno de los enormes dinosaurios carnívoros que vivió en el periodo Cretáceo-Tardío hace unos 95 a 100 millones de años. Rubén Carolina descubrió este aterrador dinosaurio en el sur de Argentina en su tiempo libre cazando huesos de dinosaurios. El Giganotosaurio, cuyo nombre significa reptil gigante del sur, medía hasta 41 pies de largo de la cabeza a la cola y pesaba entre 6.6 a 8.8 toneladas. El Giganotosaurio tenía un cráneo de 2 metros de largo, más grande que el del humano promedio. Tenía casi 80 dientes dentados largos como cuchillos, buenos para cortar la carne de su presa o podía tragarse a un ser humano en un solo bocado. El Giganotosaurio tenía un cráneo masivo, pero extrañamente tenía un cerebro solo la mitad de grande que el de los tiranosaurios, aproximadamente del tamaño de un plátano. Número 4 Los Ayosaurus eran unos enormes dinosaurios terópodos. Su inusual gran número de especies fósiles convierten al Ayosaurus en uno de los dinosaurios mejor estudiados de todos los tiempos. La característica más notable del Ayosaurus son su fuerte cráneo y la habilidad de separar mucho su mandíbula. Los cuatro dedos de las patas traseras terminaban en garras afiladas como las de las aves. Tenían tres dedos con potentes garras que usaban para desgarrar la piel y la carne. Además tenía un dedo en posición invertida con una pequeña garra. Los científicos creen que el Ayosaurus normalmente se desplazaba a unos 8 kilómetros por hora, velocidad bastante difícil de mantener incluso para un velocista. Número 5 Este dinosaurio pudo ser el más grande de todos los dinosaurios carnívoros, más grande aún que el tiranosaurios rex y giganotosaurus. Podría cazar peces grandes en los ríos, se han encontrado muchos fósiles que lo comprueban, como una púa de onchopristis incrustada en una mandíbula. Esto es además respaldado por los nuevos descubrimientos que hacen al espinosaurus un animal más adaptado a pescar y vivir en el agua. Número 6 El Carcharodontosaurus fue un gigantesco carnívoro de la familia Carcharodontosauridae. Vivía en el norte de África que era una selva repleta de saurópodos como el Paralititán y el Rebashisaurus, incluso de grandes carnívoros como el Espinosaurus. Se conoce por ser uno de los terópodos más grandes que han existido sobre la Tierra. Se cree que atacaba a su víctima a gran velocidad con una boca abierta destrozándolas con la batería de 15 dientes muy afilados que podían medir hasta 16 centímetros. Se trataba de un gran depredador que poseía una impotente cabeza en la que, sin embargo, solo había espacio para un pequeño cerebro. Lo que estaba bien diseñado para cazar eran sus garras, unas muy potentes en los pies y las cortas y afiladas garras de sus manos. Número 7 Como otros tiranosauridos, el T-Rex fue el carnívoro bípedo con un enorme cráneo equilibrado por una cola larga y pesada. En relación con sus largos y poderosos miembros traseros, los miembros superiores del T-Rex eran pequeños, pero sorprendentemente fuertes para su tamaño y terminaban en dos dedos con garras. Las grandes mandíbulas del T-Rex medían más de un metro y estaban llenas de afilados y macizos dientes curvos de 19 centímetros. Mediante el uso de modelos muscoesqueléticos dinámicos, un estudio calculó que su fuerza de mordida fue por mucho la más poderosa estimada o registrada de cualquier animal terrestre, siendo capaces de ejercer una fuerza de presión de 3.6 a 5.8 toneladas. Número 8 Se trata de un caimán gigante que vivió en Sudamérica hace 13 a 8 millones de años en el periodo Mioceno. Fue conocido en principios por materiales del cráneo hallados en la Amazonia peruana. El Purusaurus era un animal enorme, con un peso de varias toneladas. Su cráneo era casi tan grande como una persona adulta, en este descomunal cráneo había muchos dientes afilados de hasta 9 centímetros de largo con los que destrozaba a sus presas. Por otra parte, la fuerza de mordida del Purusaurus era dos veces más poderosa que la del T-Rex y 20 veces más que de cualquier tiburón actual, luego de que le estimaran 11.5 toneladas de presión. Era un animal bastante lento y pesado, lo que afirma que pasaba más tiempo en el agua que en tierra. Número 9 El Carnotaurus era un dinosaurio bípedo de constitución ligera, pero de cuerpo robusto que compartía las características de un típico abelisáurido. A lo largo de su espalda, desde la cabeza a la cola, su piel estaba cubierta de placas óseas y al frente tenía dos pequeños cuernos. Su principal arma era su boca que contaba con una articulación especial que permitía abrirla bastante hasta poder tragarse presas más grandes que su cráneo. Y estaba repleta de dientes afilados de 4 centímetros de longitud que tenían un borde aserrado y se curvaban hacia atrás. Su corto hocico y los dos cuernos que se ubicaban sobre las órbitas oculares le daban un gran parecido a un toro. Número 10 Tenía cuatro aletas formadas a partir de las cuatro extremidades. Estas aletas se podían usar de manera independiente para cambiar de rumbo o todas juntas para obtener mayor velocidad, considerándose que podrían alcanzar una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Estos animales se alimentaban de presas tan variadas como peces, tortugas, ictiosaurios, tiburones, plesiosaurios e incluso pterosaurios y algún dinosaurio desprevenido que se acercara a la superficie del mar. Los dientes en la parte delantera son enormes y muy alargados y afilados. En esa zona la mandíbula era más grande, lo que indica que gran parte de la fuerza se concentraba en esa zona. Se han realizado experimentos sobre la potencia de mordida del Liopleurodón y el resultado demostró que su mordisco llegaba a las 6 toneladas de presión, dos veces más que la del tiranosaurio Rex. ¿Cuál de estos dinosaurios te parece más letal y peligroso? Házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides apoyarme con un grandioso like. Si quieres ver más contenido como este haz clic en las siguientes pantallas o echa un vistazo al canal. Recuerda suscribirte para que seas parte de la familia más intelectual de todas. Gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!